Bueno, se anunció para hoy y creo que está cumpliendo en este momento el tema del arzobispado. Decía que iban a hacer un sobre... ¡Ahí está! La bendición aérea sobre Asunción. Monseñor del Mundo Valenzuela. Está recorriendo en este momento y está haciendo la bendición correspondiente. No sabemos... ¿Tiene audio esto? Para ver nomás si es que están diciendo por dónde están pasando. Ahí está saludando. Esto están haciendo porque... ¿Sí? No, igual no va a poder decirlo. Se dificulta la posibilidad de ir a la misa, ¿verdad? Entonces hace también una bendición general en estos momentos. Eso es lo que decía. ¿Asunción, otra ciudad o solamente Asunción? Asunción. Ah, pasó el helicóptero ya por Sajonia. Acá me están enviando videos también de... Ya fuimos bendecidos. Gente que grabó también ya... Acá siempre estamos bendecidos. Bueno, ahí está todo el... La gente que está acompañando al Monseñor. La bendición sobre Asunción. Estoy buscando el... El flyer ese de ayer. Estoy encontrando. Acá. Acá está. Mira cómo en qué parte se pone... Eucarística. Pues tiene que tener cinturón. No, claro que va a tener cinturón, pero te digo nomás. Cómo se anima, ¿verdad? Debe ser pesado también lo que tiene. ¿Cómo se llama eso que tiene la mano? A ver... A ver... A ver... A toda nuestra ciudad. Que bendiga, Señor, a cada uno de los pobladores. Bendíselo, Señor. Tú sabes, tú los conoces. Tú sabes, Señor, sus dificultades, sus pruebas. Tú sabes, Señor, lo que hoy ellos necesitan. Ven y llénanos de tu amor. Llénanos de tu misericordia, Señor. Sólo tienes que tener cinturón, słucha,anyanos de tu misericordia. Tú sabes, nueve,uurost сп themodia. Tú sabes, entretención TOMIÓN, Tú sabes que tienes que tener amor. Tú sabes, tú sabes más que tenerla en tu misericordia. Tú sabes, tú sabes que tenercats. Tú sabes, tú sabes... Tú sabes, tú sabes, Señor, sonкого. Tú sabes que àTeveces está un gran tipo de br Sescarse tangente. Tú sabes, zamos bastante era en tu misericordia. Tú sabes, corporate, señora. Tú sabes que estás dando unas axón, inventions cosas, quieren hacerlo de nada. La situación que estaba realizando Monseñor Edmundo Valenzuela en varios puntos de Asunción nos decía que recién pasó por Sajones y así van a ir recorriendo varios puntos de la ciudad capital.